Aunque solo me escuche una silla vacía, será firme mi voz. No por lo que la muerte me prometa, sino por todo aquello que no podrá quitarme. Hay mucha gente empeñada en tratar la poesía como un acto de elitismo y se sentó mal lo que hacíamos nosotros. Decían, no tienen vuelo lírico, se le imitan a escribir lo que pasa en la calle. Pues sí. Luis es, para mí, el mejor poeta de este país. ¿Qué le vamos a hacer? Luis es como una estrella del rock. Es un poeta con tiradas de sus libros insólitas entre los poetas. ¿Qué pasa con los granadinos este año? Como decía Floyd, cuando llegó a Nueva York traemos las bestias. Lo que quisimos fue reflejar ese cambio y buscar una poesía que llegara a la gente joven. Yo para joder a sus enemigos me gusta mucho. Tú me llamas amor, yo tomo un taxi. Es un verso que firmaría yo encantado en alguna canción. Yo no he visto un gremio que se pelea más. Está en el ojo de huracanes, fundamentalmente porque tiene éxito. Hicimos un núcleo que yo siempre le llamo de broma a los jóvenes poetas líricos. La pandilla que se divierte. Hay mucho cariño y mucha complicidad. Fue un espectáculo, tío. Todos, de alguna manera, somos alumnos del poeta. Escribe una poesía, yo no diría que comprendo, sino que me comprende. Estoy muy de acuerdo con lo que dice Luis. Yo creo en el arte útil. Dice, la poesía es la conversación en la cama. Consigue llegar a ti como si fuera ese amigo contándote esta noche que pasasteis juntos. Por eso es fácil que tú leas un poema de Luis García Montero y digas, pero si está hablando de mí. Tuve la suerte de conocer a Rafael Alberti y para mí era un mito. Nosotros vemos a Luis y vemos a mi padre y tenemos la sensación de que él va a llegar después. La poesía de Luis es limpia y es honda. En el mejor sentido de la palabra es una trampa, ¿no? Es muy fácil entrar y muy difícil salir. Los poetas trabajan su soledad y piensan en todos. Piensan en ti, aunque tú no lo sepas.